Música ¿Cómo le vas amigo? Espero que estén todos muy bien Bueno, en este nuevo video Estoy muy contento porque mi amigo Daniel está a punto de entregar Este mini camper La número 2 En este emprendimiento Digamos familiar que él tiene Me estuvo mostrando como lo hizo Paso por paso Y se lo quiero mostrar a ustedes Espero que les guste este mini camper El número 2 de Daniel Hemos armado acá Le ponemos el caño Para poner la luz acá dentro De meter ese comedor Y ya está ahí Bueno Daniel Un nuevo vehículo ya pronto De entregarse, ¿no? Así es El segundo vehículo Es una Citroën Berlingo Sí De San Francisco, Córdoba Me lo han traído Han confiado esta gente en mí Y bueno, me han traído Y lo hemos convertido en un mini camper Muy bien Tiene casi las comodidades Que un motofo Claro Es un Citroën Berlingo Modelo 2016 debe ser este Bueno, ¿y cómo te lo trajeron? Me lo trajeron El furgón Ah, furgón derecho Era furgón Muy bien Y bueno, yo le hice Con el equipo mío de trabajo Le hicimos todas las modificaciones adentro Le hicimos los muebles Y bueno Acá está Si me querés acompañar Te voy a mostrar Vamos Vamos a ver cómo quedó Este mini camper En esta Berlingo Bueno, esta estructura Que vean acá Esto vendría a ser de un tondo Que va Al abrir la puerta Se comunican Esto va todo por una lona Impermeable Todo Esto vendría a ser el baño Para ducharse Trabajamos Muy distinto Cuando trabajé El En el El otro motohom Trabajamos ocho horas Corridas Con el personal Nos dedicamos Era la primera vez Que hacemos un mini camper De esto Y bueno Nos gustó la idea Y Y le metimos adelante ¿El tiempo que tardaste En terminarlo? Y más o menos Casi dos meses Casi dos meses Casi dos meses Dos meses Pero acá un promedio Se había dicho 45 días Está bien Más o menos Bueno, ¿y qué le hiciste? A ver, ¿cómo quedó? Bueno Acá se le hizo Unas cajoneras Donde tiene cocina A ver, ya la vamos a encender Ahí está Ah, qué buena llama Che Con una garrafita De tres kilos Una garrafa De tres kilos De tres kilos Ahora hacemos andar esto Lo que son los dos anafes Después tenemos El cuartito de almacenamiento Para guarda mercadería Y acá Tenemos lo más importante Que vendría a ser La bacha Para lavar los platos La tabla Para cortar la verdura Esto lleva una bomba De 12 gol A 220 Donde presiona En los tanques de agua Ahí van a prender la bomba Ahí van a prenderla Ahí paró la bomba Y quiere decir Que está cargada Toda la cañería Ah, muy buena operación Ahí se vuelve a parar La bomba Esta vendría a ser La ducha Ahí escucha el ruido Y se vuelve a parar No circula más agua Ya va acá puesto Con el calefóncito Ahora te vamos A prender el calefón ¿Qué haces ya? 220 No, el calefón Funciona indiferentemente Tiene sus pilas Es automático Automático quiere decir Que si yo no abro la cañería No prende Entonces abre la cañería Ahí prendió Y tiene agua caliente Acá hay agua caliente En la ducha Tiene para regular acá Acá Con este pedrillo Regulamos Con este pedrillo Regulamos nosotros La temperatura Del agua Es decir Lo puedo usar Para bañar En menor temperatura Pero si yo quiero Desengrasar un plato Ya que necesito Más temperatura Con esta pedrilla Aumentamos lo que es El caudal de la llama Del calefón Para que prende Tiene modo invierno Y modo verano Ya que es un Es para poco El recorrido que tiene Con modo verano Alcanza Para calentar bien Y sobra No hace falta Mezclar el agua Con esta pedrilla Se regula lo que es El caudal de gas Para que uno se pueda Bañar O puede desengrasar Un plato Muy bien Bueno en esta parte Tenemos los tanques De agua Para poder usar Lo que es La ducha Y para lavar Los platos Ajá Esta es la bomba De 12 volt Esta si Funciona si o si Con 12 volt Va conectada La batería Indiferentemente Cuanto litro carga Esto Y acá tenemos Más o menos 40 litros De agua 40 litros Se alcanza bien Para bañarte Si Aproximadamente Se calcula Por persona Para bañarse 20 litros Así que Tranquilamente Se pueden bañar Dos personas Sin mezclar el agua Ni nada Bueno y acá Que otra cosa tenemos Bueno Tapamos acá Esta es la parte De la heladerita Ah Muy bien Fundamental Si Funciona Tanto con 12 volt Para enchufarla Yo en el sinicero Otra esta heladera Trae un transformador De 220 a 12 volt Que también Lo podemos enchufar Directamente Al equipo Este es un sistema De placa Perthier No tiene No es como una heladera Común Tiene placas Enfríe Casi igual Hasta Más o menos 8 grados 6 grados Baja la temperatura O sea Que yo una bebida La puedo mantener Acá Mantener bien fría Como es un cambio Que se puede usar Para bebida Podemos poner carne Que no pase mucho El tiempo Y lo va O sea De un día Para el otro La carne Se mantiene Perfectamente Se mantiene Perfectamente Cerramos Y acá tenemos Y acá tenemos El poti El sanitario Ah Estos son los sanitarios Este es para guardarlo Muy bien Después se pliega La madera Y se extiende Y se hace Acá está la garrafita De tres Que estábamos Prendiendo recién A la garrafita Del anafe Del anafe Y esto Ahí le queda Para una cama De dos plazas Ah Se extiende Esta madera Y claro Tranquilamente Un colchón De dos plazas Tiene un metro Noventa y dos Bueno David Este mini camper Funciona Se alimenta Con un panel solar Contame Cómo funciona Sí Así es Exactamente Bueno Esta unidad Tiene un panel solar Para poder alimentarse Con la lluvia del sol Tiene un panel De control Que a mí En este momento Está apagado Porque está desenchufado Ahora lo vamos a enchufar Y ni bien El enchufe Daniel Va a empezar a cargar Va a empezar a acusar Que está recibiendo carga Ahí está conectando El panel solar Ahí está conectado El panel solar Y ahí Automáticamente Empieza a marcar La carga Tiene un corte automático Una vez que ya La batería Se llena Se cargo Claro Corta También me da la opción De poder cortar La batería Que no se cargue Y poder usar Los mini UCB Que tiene ahí Para yo cargar Un celular Por ejemplo Claro Solamente usando El panel solar De día No hace falta Que esté conectada La batería Y me permite alimentar No se vuelve Es decir Que yo puedo prender Por ejemplo Una luz alta De un auto Con el panel solar Que tenemos Lo podemos hacer Tranquilamente Podemos poder Varias luces No hay problema David Y también lo puede usar Tiene conectado Para 220 Sí exactamente Posee un inversor De corriente Que me convierte La corriente De 12 volt A 220 Lo podemos usar Tanto como Con 12 volt Usando la batería La batería O podemos conectar Directamente De una luz De una tensión Claro Enchufamos allá Tiene una llave Que cambia Para 12 volt O 220 Claro Que es decir Que puedo usar Tanto como el inversor O puedo apagar el inversor Y usar la luz De mi casa Por así decirlo O por ejemplo En un camping Que ellos me den la luz Yo lo puedo enchufar Lo enchufa derecho Tranquilamente Ahora lo vamos a hacer A la prueba Dale Lo vamos a probar Primeramente En 12 volt Vamos a prender Nosotros aquí El inversor de corriente Es este Una vez que yo lo prendí Se activa Se prende El forzador Que tiene para Enfriar el equipo Y allá En el panel Que está cerca de la puerta Se pone en posición 1 Y ahí automático Empiezo a prender Las luces Y ahí está trabajando Lo que es El inversor de corriente De 12 volt A 220 Tengo esta luz Tengo Aquí otra más Tengo aquí otra más Ah, queda de día Sí, queda de día Tengo enchufes Tengo enchufes de USB Puedo cargar mi celular Tranquilamente Y puedo enchufar Algo que consuma Menos de 1000 vatios Por ejemplo Puedo usar Una planchita De pelo Tranquilamente Una computadora Sí La puede tirar Todo lo que consuma Menos de 1000 vatios Es decir Puede ser Una amuladora Un taladro Que más o menos Por lo general Un taladro Y una amuladora Gastan 80 vatios Y yo tengo Un inversor De 1000 vatios De 1000 En todo caso Que yo Me vaya de ese consumo Que exceda El inversor de corriente Tiene un corte Cuando yo me paso De eso Automáticamente El inversor Se apaga Para que no se queme Bien ¿Estamos? Bueno Ahora lo vamos a apagar Lo vamos a poner En modo cero Acá las luces Dani lo voy a poner En cero Vamos a apagar El inversor De corriente Y le vamos a enchufar 220 de la línea De la línea Del taller Conectado A los 220 Conectado Le vamos Vamos a conectar acá La parte de la llave Ahora Daniel Lo voy a poner En la posición Número 2 Bueno Y ahí Está habilitado Con 220 Prendemos arriba Prendemos las luces Y está funcionando Con 220 Con 220 Que va No estoy usando Lo que vendría a ser La batería Y el protector Mientras tanto El panel solar Sigue cargando La batería Sin tocarme Lo que es La instalación Me está cargando La batería Ah Mientras tanto Tranquilamente Puedo seguir usando Como si estuviera Funcionando con sol Claro Exactamente Que me hace Que la batería Siempre esté cargada Acá le hemos hecho Un buche Para que Para que ponga La sábana Una colcha Ya sube Tiene cortinas Todas corredizas Para tapar El freno El colchón Puede ser un colchón Inflable Tranquilamente Tranquilamente Revistero Ha trabajado El carpintero Muy bien No Tengo Santiago El carpintero De la empresa Y de este otro lado Dani Es un Mueblecito De guardado Guardado Unos platos Tabla Claro Y acá tiene otro Para guardar Los celulares Artefacto chico Está aislada Y revestida Con melamina Todo de madera Tanto el piso Techo Costa lateral Está todo aislado Yo le había dicho Que para el primero De agosto La tenía lista Porque ellos Querían salir A hacer un viaje Ah, claro Y listo Y se entrega el lunes Al mediodía Ya vienen a buscarla Y se van de viaje A rodar A rodar Ya están con el gas Lleno Está todo La dejamos llena Para ir y sale Bueno, esta escalerita Y toda la parrilla de arriba Todo fabricación casera también Todo fabricación casera Menos esta escalerita Que es el respaldo Que viene del furgón Claro La utilizamos La utilizamos Para hacer la escalerita Para poder subir Acá arriba El deck El deck Podés poner una reposera Y sentarte arriba Lo más tranquilo Está todo firme Esto Claro Le pusimos el nombre La bazooka Ahí la destapamos Y guardamos Todo lo que es Asesorio Del todo Todo se guarda ahí Para que no ande Fierro desparramado ¡Gracias! ¡Gracias!